Al asegurar que la campaña de desprestigio en su contra no ha hecho mella en la población que reconoce su trabajo legislativo y a favor de la comunidad, Xochitl Zagal, candidata a la Diputación Federal de Iscali por Morena, les aseguró a los iscalenses que no va a fallarles y continuará trabajando por el bien de la nación. Ha habido una campaña de calumnia en redes sociales que ha intentado disminuir mi solvencia política y moral frente a la población de Iscali. Sin embargo, mi trabajo en favor de la democracia, tanto dentro del movimiento como en mi actividad legislativa, así como lo que he logrado hacer en favor de mi comunidad, han permitido que esa campaña no haga mella en mi participación. Y sé que en cada paso que doy, cuento con el cariño y respaldo de mis vecinas y vecinos, que los aquí presentes y todos los que nos han visto caminar me apoyan y por eso les digo, no vamos a fallarles, vamos a seguir con nuestra encomienda, vamos a seguir trabajando por el bien de la nación. Durante el evento simbólico de cierre de campaña y acompañada de Daniel Serrano, candidato a la presidencia municipal, Xochitl Zagal, aseveró que los candidatos de la derecha representan la regresión a los abusos y las injusticias, por lo que la gente ya no les cree, de ahí que este 6 de junio votará con conciencia y refrendará el triunfo de Morena. Las y los candidatos a diputados federales de la derecha representan lo peor de la vida pública del país, representan la regresión a la política del abuso, de los moches, de los privilegios y de la injusticia, pues mientras ellos engordaban sus bolsillos, la población fue privada de los derechos fundamentales, la educación, la salud, la seguridad social, la participación. Y ahora pretenden que los van a engañar con su discurso, que ahora sí lo van a hacer bien, nos van a engañar. Xochitl Zagal explicó que los ejes de sus propuestas se basan en el medio ambiente, principalmente con la expedición de la Ley General de Aguas, la equidad de género, para luchar contra la violencia hacia las mujeres y el cumplimiento de la justicia. Además, hizo el compromiso para que en Xcali se gobierne y legisle con la voz de la ciudadanía. Mis propuestas de campaña tienen como eje el medio ambiente, la equidad de género, el desarrollo de la cultura y el cumplimiento de la justicia, las cuales contribuyen con el cumplimiento de la Agenda 2030. Me he comprometido a lo largo de esta campaña a caminar las comunidades, pero sobre todo caminar con un ingrediente extra, con la voluntad política y el buen gobierno que encabezará mi compañero Daniel Serrano Palacios. Nunca más gobernar y legislar sin la voz de la ciudadanía. Ese es nuestro compromiso. Gracias.